Este tema se llama... ¿Eh? ¿Qué crees? Bueno, listo. Este es Julián. Julián de Palermo. Este tema va para Flower, que es un amigo que nos está ayudando en toda esta gira, que nos está durmiendo, lo estamos dejando con ojeras, lo estamos dejando... lo estamos dejando de hecho una pildrafa, pero cuando vuelva a Taz se va a recuperar. Se necesita tirar tiros. Es un amigo nuestro que lo queremos mucho. Y bueno, este tema va para él y es una canción de amor para él. Y va también para Eugenia. Se llama canción de amor. Eugenia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!